¿Y qué creen? Que Belinda triunfó en la Gran Feria de México 2023. Sin embargo, aunque cantó sus más grandes éxitos, ¿qué creen? Se llevó el aplauso del público, obviamente, pero que me la rechazan en pleno escenario. ¿Quién fue el atrevido? Vamos a verlo. Con un rotundo éxito, fue como Belinda se presentó este fin de semana en la Gran Feria de México 2023, en las instalaciones del Parque Bicentenario, donde la cantante alrededor de una hora y media delictó a sus seguidores con sus más grandes éxitos, haciendo un recorrido musical por sus más de 20 años de trayectoria artística. La cantante conquistó a grandes y chicos, quienes bailaron al ritmo de la intérprete de Zapito, subiendo al escenario a un fanático muy especial, a quien Belinda así le pidió matrimonio. Ya vas a ser mi nuevo galán. Como todos los días me inventan uno nuevo, tú eres el mismo. A ver, una bolsa de este galán. Qué hermoso. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando. ¿Y te gustan mis canciones? Muchísimo. ¿Qué eres tu favorita? Tú. O sea, ¿te quieres casar conmigo? No, ¿pero qué? Que eres muy linda y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá. Gracias. Bueno, entonces dime que en 15 años nos casamos. No sé. Me rompas el corazón. Dime 20 años. Como la canción que cantaste ahorita. Sí. De bella traición. De bella traición. Sí. Te la voy a dedicar a partir de hoy. Dime qué vengo a hacer para olvidar. Y con su gran sentido del humor, la cantante bromeó con dos de sus fanáticos, quienes le pidieron su autógrafo para después tatuárselo. A ver, ¿me vas a...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde lo quieres? ¿Aquí? ¿Qué pongo? A ver, a ver, espere que tiene que quedar bonito. ¿Tú también te lo vas a tatuar? ¡Odio, obvio! Escuchen, escuchen, qué lindo. A ver, obvio. Obvio, baby, obvio. ¡Qué horror! Finalmente, a su salida del recinto, Belinda prefirió huir de la prensa, que ahí la esperaba. Estuvo padrísimo, me dicen que la gran fe de la sueña, que está sensacional, que hay muy poca gente, que cuesta muy barata la entrada, 120 pesos la entrada, parque Bicentenario, estuvo Belinda, está Gerardo Ortiz, viene el recodo, recodito, vienen grandes shows. Me llama la atención que ya nació quien le diga que no a Belinda, y a mí lo que me llama mucho la atención, no dejo de ver, esta modalidad, le llaman pantalón tanga, incluso hay body tanga o así, que ya viene incluido, te lo pones ya para enseñar, es parte del diseño, no es que se te esté bajando el pantalón, así es, enseñan la tanguita. Esa vieja, esa moda es vieja. Sí, de hecho, es muy, muy, la tenía Liliana, la de ex de Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Liliana Lago. Liliana Lago lanzó una línea de ropa, me acuerdo de pantalones de mezclilla, y era con tanguita, Alina Hernández también la tanguita con Swarovski, o sea, sí tenían ese... O ahí también como bodysoliotardos que traen, entonces aquí era la abertura, ¿no? Que también se puede ver. Cambió varias veces de vestuario, bajó con el público, se tomó algunas selfies, vimos hasta lo del tatuaje, pero no quiso hablar, no dio entrevistas, y te he entendido que hizo pausa de las grabaciones ya de lo de Paco Stane, y para hacer este show. Oye, que, a ver... No fue sábado en la noche, o sea... Pero no la rechazaron, ¿eh? Le dijo el chavito, no sé, o sea, dejó una posibilidad abierta. Ahí hablamos en 15, 20 años, pero no sé. Pero por el momento, no.